¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un video super increíble, sé que les va a encantar porque se ve super bonito. Perdón por no estarle subiendo el video constantemente pero es por lo mismo. Tengo que hacer tareas, trabajos y todo eso y entonces no me da mucho tiempo, que digamos aparte puedo grabar más el fin de semana que entre semana, pero de todas maneras siempre les traigo un nuevo video y hago lo posible para hacerlo. Así que pues nos vemos en el video. Adiós. Una botella de vidrio, estambres de muchos colores, pegamento y un pincel. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el estambre a la botella y vamos a ponerle pegamento. Poco a poco vamos a ponerle el estambre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!